Madre mía Bueno vamos a echar otra Vamos a darle caña Ay madre mía Oye no ha estado mal No ha estado mal para lo cojo que soy Que mal que yo creo que si no hubiera ido con la mini galdes ganaba Pero es que tampoco tenía muchas cosas Nada ha venido compañero A cubrirle ¿A dónde vamos niño? ¿A dónde marques? A un clásico en mi canal Se va a tirar más gente Así tenemos un poco de De rollete Vale En la casa de antes de entrar a cárcel Ahí Eh Andan quitado las cosas de aquí Si lo van tapando Joder Ya estoy perdido Uh corredera azul Vale ¿Te han disparado? ¿Aquien ha sentido arriba? Si Llevo corredera azul Así que me da un poco igual Sigue arriba Ya está Ya está ¿Ya la han matado tío? Si Joder A los dos Yo que iba a muerte A por ellos Desde abajo Dios Ahora hay que aprenderse Donde están los cofres Me han jodido ¿Eh? Y como lo van cambiando Esto está bien ¿Eh? Para que la gente No vaya del tiro Nada a las cosas Pues sí La verdad Antes es que había mazo de luta Aquí Vale Eso estaba ya mirado Joder Madre mía Estoy todo liado Vale ¿Encuentras algo O no hay nada tío? Necesito curación Vale Aquí hay algo Yo no tengo nada de curación tío Como se han llevado para los camiones Ya no puedo pillar metal Vale ¿Tienes correderas? ¿O no? Tengo dos tácticas Me acompaño con las dos tácticas Vale Es que aquí Yo tengo dos azules Y hay una verde aquí Eh, eh, eh ¿Dónde tenemos el este? No muy lejos ¿Nos da tiempo a mirar algo de charca o no? Algo de charca no Podemos seguir mirando la cárcel Ya no, que ya por aquí ¿Por qué han venido derechos a por mí? Vale Vale Voy a la casa de Ángel de la cárcel ¿Vale? La que está derrubida Madre mía Voy de azul De correderas Pero De fusil Nada, eh Llevo unos gris De mierda Wow Vale Voy 100 Vale Vale cabrón Esto es todo el lío por arriba ¿Eh? Ahí te cae ¿Qué ha caído? Unas vendas creo Munición que había por aquí Sí, munición me ha caído Ahora la hemos cogido al pasar Sí Sí ¿Alguna... algún fusil interesante? No, ha caído aquí uno, gris Arriba Va, pues nada Pues gris lo tengo yo ¿Dan menos materiales o me lo parece a mí? No, dan lo mismo Otra corredera ¿Qué pasa? ¿Es la partida de las correderas o qué? No, no, no No, no Pistola pesada Lo he tomado por fuera Está la... La está aquí No, yo no tengo... Para Ah, no me llega Pasaremos la zona ahí al lado Vámonos, venga Venga Joder Joder, pues menos mal Porque si no los hubiera cazado De... Pero vamos Lleñadísimo Uy, nos coge Ya, pero... Nos hubiera jodido bien Parate, hijua puta Joder Aquí casi no te coge Sí, cinco puntillos me como ahí Yo me he comido Quince Mira, ahí Ahí Joder A 20 Creo que él nos ha visto a nosotros No lo sé Vas tú por la izquierda y yo por la derecha No, no nos han visto No, no, que están aquí en 345 De derecha e izquierda Van a por un globo Pues han corrido eh Los cabrones Pues han corrido eh, los cabrones Falta al compañero Ya, David ¿Dónde? En 328 más o menos ¡Hala, tú! Me ha cazado con Franco, eh Ojo Pues he tomado por culo Tienes fusil... O sea, tienes algo de Franco, tío ¿Munición? Sí Sí, porque llevo una Ahora te tiro, ven Vale Tenemos 40 segundos Y no llevo nada de curación Ni nada Y tengo 76 de vida, eh Yo tampoco tengo nada de curación Tengo potis Vale Hay que irse La mitad del círculo está fuera del mapa Joder Que putada Hola, Iman99 Hola, chicos A todos, eh ¿Juaco? No, estamos jugando en dúo Joder ¿Llegamos? Creo que no Yo creo que tampoco, eh Nos ha pillado con el carrito A los helados, eh Buah, chaval Pero jodidísimo, eh Una vez que voy bien looteado Me cago en mi puta vida Tú puede que llegues Yo no No, no No llego Ahora quita de dos Y ahora va a quitar de cuatro Joder, nos ha pillado a todos lados, eh Y hay gente ahí delante Buf Me voy a quedar a las puertas, eh Dieciocho Dieciséis Catorce Doce Diez Ocho Seis Yo voy a seguir por si llego Pero vamos Ah, había que harío también, eh Hace tres tiros Joder, que putada, tío Nada, yo Ni Ni Pagándome Ay, que putada Yo moro ahora, eh Así Bueno No te creas, eh ¿En serio? Hijo de puta ¡Qué buena! Tú, eres una puta locura Tú No Anda Hostia puta Pues Ni tan mal, ¿no? ¡Ojo el círculo! Sí, pero se me cierra la zona ya Nada, da igual Esto es a ver si sale Y si no sale, nada Están esperando arriba, ¿verdad? Seguramente Sí A la derecha En 15 Más o menos Están Encima me da Tienes una esta de salto, tú Úsala Ya lo sé, ya lo sé Pues... ¡Uoh! ¡Cofre! A ver si con suerte te toca... Algo Joder Me cago en todo No tiras, eh Me doy con el techo Tampoco quiero quedarme, porque ese trozo de pared Es de... Transparenta Uff, cabrones Tienen jodido, eh Madre mía Que buena partida Que estás haciendo, cabrón ¿Dónde estáis? Tienen que caer ahí ¿La ves? Que bueno Eso es ¡Joder! Que bueno, tú ¡Ole! ¡Me cago en su vida! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bien lo habías hecho, tío! ¡Qué pena! Me lo estaba marcando muy fuerte Sí, sí Pero vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Qué cabrón ese tío, cabrón! ¡Tío guarro, eh! ¡Qué cabrón! Gracias por ver el video